Hola a todos, soy Frank Sendilista desde mi canal Trysendilismo. Estamos en la sección de deportes, ejercicios en casa. Ahora os voy a enseñar un ejercicio de la goma, trabajo de piernas, que lo pude enseñar en uno de mis vídeos, pero ahora es mucho mejor que lo he puesto en otro sitio para que veáis los ejercicios. Son pocos, pero básicos, muy oportunos y necesarios para trabajar y fortalecer tanto en casa como fuera y ganar fuerza y también resistencia. Ahora vamos y os lo enseño. Ahora estamos en el sitio que os he dicho y os lo voy a enseñar. Estos son los ejercicios con la goma que tengo y sería hacia adelante. Estoy en un sitio donde lo puedo enganchar bien. Esto es la pina recta, que será trabajar en cuadrices. Como podéis ver, ya me he puesto las zapatillas para que se acostumbran al pie, que están muy chulas. Luego estaría lo que es el aductor, que es de esta manera. Pina recta, aductor, pierna recta. Sería cuadrices, trabajar una manera el cuadrices. Luego, otra manera de trabajar cuadrices es, un poco, a ver si lo puedo enseñar mejor, es levantar la rodilla. Levantar la rodilla y lo que es también la pierna. Ahí trabajas también. Es otra manera de trabajar cuadrices. Como podéis ver, lo he enganchado en esta puerta metálica. Lo tengo que hacer con llave y tener en cuenta ese detalle. Porque con la fuerza de esta manera, haciendo recto, trabajo de pierna recta y levantando rodilla, podéis abrir la puerta y provocaros un accidente. Luego también, otra manera de trabajar. Luego también, trabajar lo que es la cadera, que sería esta parte, para que lo podáis ver. Esta parte, de esta manera, trabajar lo que es la cadera. Son, tenéis que divididos en series. De dos, tres series, cinco, de diez, quince, veinte repeticiones. Cuanto menos repeticiones y más fuerza, y más fuerza hagáis, en función de las repeticiones. Cuanto menos repeticiones, más fuerza. Para explicarlo de alguna manera. Cuanto menos repeticiones, más fortalecimiento. Un poco para que podáis ver cómo se trabaja. Luego también, otra manera para trabajar lo que es, es los aductores. Porque los aductores, os lo he enseñado, de esta manera. Otra manera de trabajar también las aductores, es poner el pie donde está, está la goma. Que es mi pie izquierdo. Es ponerlo así. Es cruzar. Es también trabajar de otra manera. Y otra parte de los aductores. Sí. Para que veáis. Ahora volvemos y acabo con este vídeo. Se me olvidaba el último ejercicio, que ahora os lo he enseñado en esta parte del vídeo. Que son los isquiotibiales. Es lo mismo, que sería al contrario. No sé si lo he sacado al principio. Es así. Isquiotibiales, cuadrices, caderas, aductores, de una manera y de otra manera. Para que lo tengáis en cuenta. Así. Más los. Más. La parte. Esto es el tren inferior. Tren superior. Que sería. De tenerlo aquí. De abajo de esta puerta. De tenerlo. Lo que es. En aquella. En esta parte. Sería. Tren superior. Y tren inferior. Si tenéis puertas de hierro. Con goma de. De elástica. Como yo es lo que tengo. Trabajemos en la misma zona. Cerrando la puerta. Si es el caso. Con llave. Para cuando hagáis fuerza. No se abra. Y tengáis el accidente. Un poco. Seguimos. Más adelante. En otro sitio. Ya acabo. Como podéis haber visto. De los ejercicios. Son ejercicios. Sencillos. Básicos. Que cualquier persona. Lo puede realizar. Como os he dicho. Al principio. Algún comentario. Hay que tener precaución. Cuando lo hagáis. Tienes que tener. Un sitio. A la hora. De hacer. Ese ejercicio. Porque. Os puede provocar. Un accidente. Abrir. La puerta. Caer. De la silla. O. Donde. Estéis. Rehaciendo. Ese ejercicio. Porque. Tienes que hacer fuerza. En. 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 Ese sentido. Para que lo tengas. En cuenta. Cuando lo hagáis. Con. Mucha precaución. Los principiantes. Tiene que ser. Poco. Y. Y. Suave. Y. En. En. Por. En. Do. En. 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 En . os pueden provocar algún dolor en caso de dolor o principio de dolor de dejar de hacer ese ejercicio en mi opinión y mis exigencias como no tenéis el ser profesional no pueden asesorar mejor en ese sentido, tenedlo en cuenta y para acabar como podéis ver las zapatillas me quedan muy chulas ahora sale mi perrito Thor aquí muy chulas, son cómodas me he comprado una talla más y son cómodas ya lo enseñaré cuando podamos practicar el deporte a la ley libre fuera de casa y os daré mi opinión, experiencia y sensaciones que tengo curadas con las zapatillas de aquí me despido con mi perrito Thor el más guapo, que está muy juguetón de aquí me despido sed felices y hasta otro vídeo